Y oye que sabor Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Piensa que cualquier detalle la ridiculizará Que la falda está muy corta, que prefiero un pantalón Que con esa mini falda pensará que es de lo peor Tiene muy grande su boca con el celapilabial Van el nuevo al tocando y se lo empieza a cambiar Que el color de los zapatos no va nada con el top Que una lusa más clarita le combinaría mejor Que a las manos no le lucen como muñeza natural Va corriendo por espacios y se las empieza a pintar ¡No! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Ejey! Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Piensa que cualquier detalle la ridiculizará Se empieza a soltar el pelo se lo empieza a acomodar Se le va para adelante, se lo pica con spray Ya su piel está reseca, se la tiene a conectar Saca mil cremas del pozo, se las empieza a aplicar Ya vamos a cinco cuadras, pues me hace regresar Que se le olvide el perfume que le regaló mamá Y aprovechando la hueca se pondrá los pupilentes Se le pida a las cejas y se lavará los dientes ¡No! 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 Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es Y échale, zumbia, venga No te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien No te extrañaré, quédate con él No te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Tú bien más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Para que pase buenos momentos y se sienta contento Que siga lo bueno, lo bueno, lo bueno Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Que levanten las manos de las mujeres solteras Ahora sigo lejos, ahora sigo lejos Que levanten las manos de las mujeres solteras Que levanten las manos de las mujeres solteras Ahora sigo lejos, ahora sigo lejos Que levanten las manos de las mujeres solteras Que levanten las manos de las mujeres solteras Que la primero no bailan Los que no pidan permiso pasarían a donde quieran Que levanten las manos de las mujeres solteras Que tienen la libertad De tomarte unos trajitos porque no ha nacido el hombre Que en la escuela gobernó Esta noche tengo alegre Voy a hacer lo que yo quiera A nadie pido permiso Para salirme a donde quiera Ya me cansé de llorar por culpa de una atención Que siento que tengo ya callos en el corazón No me importa, no te pienses Si estoy tomando una copa No hay perro que a mí me nacen Porque soy libre y quiero gritar Que levanten las manos de las mujeres solteras Que han sofrido por amor Las que han sido maltratadas Los mentiras por un hombre Que no tiene corazón Que levanten las manos de las que mandan a su casa Y vinieron a gozar Las que no tienen marido porque no lo necesitan Ellas saben trabajar Somos libres como el viento Que viene de la montaña Y echamos para la calle Al hombre que no se engaña Si a la mujer soy Dios de la cosita de Adán Eso no quiere decir que nos pueden matar El hombre que a mí me quiera Debe saber que me gusta Si a la mujer soy Dios de la cosita de Adán Por eso ahora quiero bailar Oye mujer Yo me he enamorado de ti No tengo explicación Me hondo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Ni como decir Lo que llora es por ti Yo te amo Oye mujer Solo quiero darte un beso Y no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más Todas las mujeres con las palmas arriba 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 Y desde Monterrey Una cumbia colombiana Para todo el mundo Lina, emoción es buena Y si te acampas en el moneda Venta, como aquí es buena Venta, a que se menea A que se menea Y un saludo Para todo el mundo Para todo el mundo Abajo no, arriba sí, sí, arriba sí, sí Abajo no, no, abajo no, arriba sí, sí, sí Abajo no, 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 abajo no, no, no y dice Yo tengo mi gorra negra Yo tengo mi gorra negra Que conseguí en San Salvador Ya tengo tiempo con ella El motivo de tenerla Fue causa de mi operación El día de la operación Llegó y me dijo el doctor Tenemos que mocharle el pelo Venía al hijo el peluquero Dijo que iba a peluquearme Hasta dejarme bien pelón Cuando él iba a peluquearme Yo le dije un momento Si me vas a peluquear Que sea puro arriba Puro arriba Abajo no Abajo no Arriba sí Abajo no Abajo no Arriba sí, sí Arriba sí, sí Abajo no, no Abajo no, no Arriba sí, sí, sí Arriba sí, sí, sí Abajo no, no, no Abajo no, 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 no Saliendo del hospital que yo andaba todo pelón Allí güey que va al demás la gorra me la regaló Ahora tengo mi gorra y mi sombrero sabanero Yo quiero mucho mi gorra y mi sombrero también lo quiero La gorra es salvadoreña y el sombrero es colombiano Yo toco mi gorra negra y mi sombrero también lo cargo Si me vas a peluquear que sea puro arriba, puro arriba Abajo no, abajo no, arriba sí, arriba sí, abajo no, abajo no Arriba sí, sí, arriba sí, sí, abajo no, no, abajo no, no Arriba sí, 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 arriba sí, sí, abajo no, 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 abajo no, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!